Señor Santa Ana, tengo tus tortas ahogadas, justo aquí, en Tortas Ahogadas La Huera. ¡Vamos, baby! Tengo años conociendo al señor Pedro con sus tortas y sus vikingas y se podría decir que es algo auténtico de Guadalajara. Esta es una vikinga muy popular, conocida, es pierna con panela y con un virote salado muy delicioso, crujiente. Es de Moreno Valley a 50 metros de distancia, valdrá la pena. ¿Qué es lo que la gente espera al llevar aquí a Tortas Ahogadas La Huera? Esperan encontrar lo que es el virote, el original, saladito, que viene siendo para el original para la torta ahogada. Sus carnitas, lleva sus frijolitos. Esa es la torta, lo que viene aquí el cliente es el sabor, simplemente la salsa. La salsa y el chile es lo que hace que la torta ahogada sea lo original de Guadalajara. Me espero yo una buena enchilada. Aquí se la damos. Yo vengo con un antojo de una torta ahogada picosita. Tiene unos taquitos dorados, pero escuché que aquí también los hacen de requesón. Tenemos de requesón, de papa, de frijoles. Parece que se va a armar aquí. A-M-I-O-U-U-U-U TORTAS AHOIDAS ES ALGO QUE MELLEVA A MI TIERRA NATAL DE JALISCO Virote salado, frijolitos, carnitas, su salsa picosita y cebolla morada. Se me está haciendo agua a la boca. I feel like the luckiest man alive. Torta ahogada estilo Jalisco, very original. Y luego con una costillita aquí. Esta me la dieron bien picosa. Hay una manera de comerse las tortas ahogadas. Y es así. Agárrala. Agárrala. Levántala. Y dele. Si no le pica no es torta ahogada. Pirote saladito. Todavía tiene una crunch muy sabroso. Quiere bailar el mariachi loco. All flavor baby. Hola la costillita. Lord have mercy. Fall off the bone. Me dio una buena enchilada. Pero no puedo parar de comer. Y lo que me gustó mucho es. Este virotito mire. Tiene aquí rato en la salsa. Y todavía. Aguanta. No le tengas miedo a decirle. Uh. El mariachi loco quiere bailar. El mariachi loco quiere bailar. Quiere bailar el mariachi loco. Quiere bailar el mariachi loco. Ahora unos taquitos dorados estilo Jalisco. Frijol, papa y requesón. Y carnitas arriba con salsita. Y carnitas arriba con salsita. Y carnitas arriba con salsita. Y nesca? Re deliveries pela menu. Envenen que he estado bailando. Y הק. Envenen. Salsita. Yicional Tortas Ahogadas La Güera en Santa Ana, UR Mexi-Papa, ¡aprovedo! ¡Woo! ¡Apruvedo! Tortas Ahogadas La Güera, ¡bien recomendadas!